Estoy difumada para estar aquí Y tú no estás listo para verme así Porque todo el mundo me quiere matar Y no estoy segura en ningún lugar Veo mi sombra brillar ¡Ay, ay, ay! Son holográmica para caminar ¡Cristal! Holograma vestido de la paz ¡Atarán! A la gente si no viste el agua Y no estoy segura en ningún lugar Veo tu sombra brillar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay!